Muy bienvenidos a Moto Arca y la Ruta del Patrimonio. Nuestro destino de hoy, nuevamente el Barrio República, ubicado en la zona poniente de la Comuna de Santiago. El barrio data de fines del siglo XIX, donde llegaron decenas de familias enriquecidas por la industria del salibre. Con la protagonista, mi TNT 135, nos detendremos en la avenida República 351. En el año 2015, Bienes Nacionales traspasó la casona a la Fundación Cultural del Grupo Musical Los Jaibas. Cuenta la historia que la casona fue construida en el año 1918 para Agustín Edoas, de estilo ecléctico, de construcción asimétrica, sutilmente decorada, se caracterizaba por estar rodeada de jardines. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un like, comenta o comparte. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Gracias por ver el video.